Mi gente del tour de la salsa, en este momento me encuentro con la grata compañía de Marianela, la rubia de la salsa. Bienvenida. Gracias mi amor. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí realmente es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con todo este programa maravilloso que está dando mucho de qué hablar. Bueno, muchísimas gracias por este comentario Marianela. Yo quiero que nos cuentes qué traes para esta noche después de 20 años de ausencia en los escenarios. ¿Con qué vas a sorprender a todos tus seguidores? Bueno, esta noche traigo la misma música de siempre porque es algo que ha quedado durante tanto tiempo en el corazón de la gente y siempre me piden esas canciones. Traigo canciones de mis dos producciones, Al fin, Salí de ti, El hombre que yo amo. Y también voy a estrenar Mujer de virtud que es mi promocional 2011, 2011, 2012. Y bueno, lo vamos a estrenar aquí con toda la orquesta esperando que lo apoyen y le den el valor que amerita porque es una letra preciosísima, de verdad. Exactamente, y ya nosotros vamos a escuchar este tema y quiero que nos hables justamente de tu nueva producción, cómo se llama y de los otros sencillos que forman parte de dicha producción. Exactamente. Bueno, estamos trabajando poquito a poco, pero con mucho cariño. Ya salió el primer promocional que se llama Mujer de virtud, que hoy lo vamos a hacer en vivo con toda la orquesta. Luego viene un tema que se llama Creo en mí, siempre en la misma temática de salsa romántica. Un tema bien bonito se llama Creo en mí. Y viene también un bolero song con Wilmer Lozano, con el favor de Dios, ese dúo se va a dar. Y también viene un dúo con la sonera de Venezuela como es Mariana Guevara, una salsa dura. Y por allí se irán colando temas preciosos que estamos montando con muchísimo cariño. Espero para finales de este año tener la producción lista. Este dueto con Wilmer Lozano definitivamente promete y nosotros te auguramos un gran éxito. Así que bueno, te dejo las cámaras del Tour de la Salsa para que te despides de tus seguidores por ahora. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por el cariño. Y a través de las cámaras les digo a todos los seguidores, a todos los salseros que los quiero muchísimo. Y que gracias por recibirme nuevamente después de 20 años con el mismo cariño de siempre. Y a través de las cámaras les digo a todos los seguidores, a todos los seguidores, a todos los seguidores, a todos los seguidores, a todos los seguidores. Y a través de las cámaras les digo a todos los seguidores, a todos los seguidores, a todos los seguidores. Y a través de las cámaras les digo a todos los seguidores, a todos los seguidores. Y a través de las cámaras les digo a todos los seguidores, a todos los seguidores. Y a través de las cámaras les digo a todos los seguidores, a todos los seguidores. Y a través de las cámaras les digo a todos los seguidores. Y a través de las cámaras les digo a todos los seguidores. Y a través de las cámaras les digo a todos los seguidores. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!